¿Ya te fuiste a mierda? Está lloviendo ¿Todo salió bien? Sí, güey Sí, nos dimos cuenta Hasta el juego está lloviendo ¡Y lo caemos por los tejados! Es en tiempo real, güey Es que lo que tú no sabes Si te mueres en este nivel del juego Te mueres en la vida real Sí, güey Vamos a echar como la Matrix Exacto Es parecido Hay una película que trata eso Se llama Avalon La dirige Mamoru Oshii No sé si la han visto Es para neto ¿Dónde está la luz del corte querido? ¡Eh, güey, está buena! Es del director de Ghost in the Shell Oh, güey, ni idea No vemos porno aquí en mi caso ¿Puedes ver los miserables con Wolverine? El Mercadillo Es un Ford, ¿no? Tan lejos que viajó el Charger, güey Para impactarse contigo Sí, güey ¿Sabes? Son mala leche esos votos Hasta un anciano en silla de ruedas Lo pudo haber esquivado, güey Ese... Eh... Wi-Fi a veces, ¿tú sabes? Si la verdad lo quisiste detener con la mente, güey La neta sí, güey El pinche negro va por arriba de las casas ¡Sabe- sabe a saltar casa, güey! ¡Lol! Yo voy para abajo Creo que van a tener que regresar por mí Se ha caído en el techo. ¿Qué es lo que pasa contigo? Los negros no fuimos hechos para la tierra, estamos hechos para el derecho. Mira Víctor, sube al ciclo. A ver, a ver. Sube, te voy, te voy a empujar. Me gusta ahí delante. ¿Le habrá para dónde, güey? Tú sigue el negro, güey. Ahí llegamos. Ahí hay un chute, pasamos.